Hola, como todos finales de semana y principios de semana, tenemos para ustedes otras voces. Tenemos en la historia fabulada, escrita especialmente para nosotros por Herrera Luque, que transmitíamos por Radio Rumbos durante casi dos años, Los Bucaneros. Tenemos a Alfredo Churión con las tres canciones, los tres long plays, las tres novelas de mayor venta mundial en los últimos siete días y las películas más taquilleras de la semana pasada y lo que se ha bajado ahora a través de las redes en cuanto a películas de estreno. ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos para ustedes un extracto del premio Ronda de 1986. Hubo varios premios Ronda que me pidieron que animara y con mucho gusto lo hice, esta vez es con Judy Castillo. El premio al intérprete venezolano de mayor éxito en el exterior era sin duda alguna el que iba a ganar, todo el mundo lo sabía porque era el pavo real el que dominaba las carteleras de toda América Latina y España, era José Luis Rodríguez. Pero la sorpresa que recibió el público y José Luis Rodríguez nadie se lo esperaba. Y ya van a ver la cara de José Luis Rodríguez. Disfrútenlo. La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Duque. Producción, Napoleón Bravo. Dirección General, Enrique Pailache. Nuestro capítulo de hoy, Los Bucaneros. Días atrás hablábamos de la carne al bucán y de una palabreja derivada del vocablo que haría historia. Uno de los principales problemas que tenían que confrontar los navegantes del siglo XVI y los siguientes era conservar los alimentos y en especial la carne y el pescado. Diez días tardaba un barco en ir a Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Más de dos meses para ir a España. De no haber sido por la Salazón, mal la hubiesen pasado los navegantes de aquella época. La importancia de la Salazón es lo que nos explica el descomunal castillo, uno de los mejores del Caribe que construyó España en la península de Araya y que hoy está en ruina. Sin la carne y el pescado salado con la Salazón de Araya se hubiese dificultado la navegación intercontinental. Venezuela siempre ha tenido que ver con el transporte mundial. Hoy tenemos el petróleo. Siglos atrás teníamos la sal. Había otro procedimiento para conservar la carne. Se envuelve esta en hojas de plátanos y se pone a ahumar en el suelo entre piedras y cenizas calientes. Es una carne de rechupete, la carne albucán, como se le llama. La carne albucán la inventaron los indios calientes y la aprendieron a ser buena parte de los habitantes de la Santilla. A comienzos del siglo XVII, hacia 1620 y tantos, al noroeste de la actual República de Haití, frente por frente con la que pronto sería la célebre isla de la Tortuga, vivían, en condiciones primitivas, una serie de hombres y mujeres que sin hacerle daño a nadie, vivían de venderle bucán a los navegantes. La región era inmensamente rica en ganado vacuno, alzado o salvaje, procedente de las instalaciones fundadas desde los primeros tiempos del descubrimiento y que abandonarían los españoles por muy diversas razones. En materia de riqueza ganadera, aquello era jausa. Y como no tenían más nada que hacer ni cazar ni comer, crecieron además de fuertes con una puntería que le quitaban las patitas a un caracol sin rozarle las casas. El pueblo donde vivían estos maravillosos cazadores era muy visitado por los navegantes de todo el mundo. Que antes de emprender sus largos viajes, se proveían de aquella carne exquisita llamada albucán. De ahí les vino el nombre del bucanero. Dicen quienes los conocieron en esa época, que eran más sucios que un furúnculo, manchados y hediondos a sangre, pero simples y amigables como una tusa. M. Bucanier, ¿cuánto tengo que pagar por doscientes razones de carne albucán? Lo que marchan quiera da, dos barris de buena pol y plompa matagana. Se nos olvidaba decir que los bucaneros, hombres de todas las razas y credos, por obra de la mezcolanza y del aislamiento, desarrollaron un lenguaje particular que no siendo español, ni francés, ni portugués, ni holandés, era una mezcla de los cuatro idiomas, de raíces aborígeres y palabras negras. Así se originó el papiamento de uso general en el Calinde y en particular en Curaçao. A los bucaneros, a pesar de estar asentados en territorio español y ser de origen hispánico, los tenía muy sin cuidado la nacionalidad del comprador, con tal que les pagaran los irresorios precios que pedían por esa carne que a cuatro siglos ha quedado para los ricos y para los enfermos graves. El Estrecho de la Tortuga se veía por eso muy concurrido por los barcos de las más diversas nacionalidades, aún estando en guerra entre ellos. Existía un pacto táctico de no hostilizarse en el país de los bucaneros. Fueron, pues, los fundadores de lo que hoy conocemos como Puerto Libre. Y como eran tantos los beneficios que aquellos rudos cazadores prestaban a los navegantes, ni los mismos capitales federales de Santo Domingo se opusieron por mucho tiempo a su carnal comercio. Hasta que un día, como siempre sucede, un gobernador de Santo Domingo de pocas pulgas y seguramente vegetariano, decidió que aquel tráfico con los enemigos de España no podía seguir, enviando contra los pacíficos cocineros una flota exterminadora. Que a sangre y fuego acabó con la mayor parte de los bucaneros. Corrió el año de 1630. Algunos salvaron la vida huyendo a la selva. Cuando regresaron al poblado, luego de marcharse la flota exterminadora, lo encontraron totalmente destruido con las calles llenas de cadáveres. Una voz de ira se elevó entre los lamentos. ¡Bien! ¡Caro ha de pagar España y las naciones que se dicen civilizadas este crimen contra nosotros! ¡Pobres vendedores de carne! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tomemos venganza! ¡Y hemos sabido abatir por mar de un siglo las tierras del bosque! ¡Hagamos lo mismo contra los que son peores que ellas! ¡Organicémonos para la venganza! ¡Recojamos nuestras armas y vayamos a vivir a la isla de la tortuga que, como todos sabéis, es inexpugnable! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tomemos venganza! ¡Que no olvide el mundo! ¡Que los bucaneros tienen corazones de fiel! ¡Bien! Y en ese mismo año de 1630, los que hasta entonces fueron los mejores charcuteros del Caribe, se transformaron en los peores asesinos del mar. En los venideros, fueron recalando a su único y bien arcillado puerto, corsarios y filibusteros del mundo entero, que con el correr del tiempo, serían mejor conocidos como los piratas de la tortuga. La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La Historia Fabulada. Actuaron en el capítulo de hoy Jacinto Cabrera, Felipe Mundarain, César Castillo López e Hilario González. Libreto Francisco Herrera Luque. Grabación y montaje Luis Romero. Efectos de estudio Felipe Mundarain. Narramos para ustedes Lina Albornoz de Jesús y Napoleón Bravo. Saludos amigos, soy Alfredo Churrión desde Portage, Michigan para llevarles como es habitual. Nuestro acostumbrado resumen de popularidad en lo referente a literatura, taquilla cinematográfica y música. Una difícil situación la que atraviesa el mundo en la actualidad. Lo único que podemos hacer es recomendar calma y seguir todas las indicaciones que dan las personas que saben de la materia. Vamos a Twitter arroba Alfredo Churrión de Marido Mánico recién llegado de su gira Running Away from Winter está de nuevo con nosotros aquí. Así que un saludo para él y después del descanso se incorporará directamente a trabajar. Comenzamos así. En libros el número 3 es para nuestro ya conocido Where the Crowd That Sings de la señora Delia Owens. Una semana más en cartelera son casi las 80 semanas entre los libros más populares de venta en Estados Unidos. El número 2 se llama Long Ranch Largo Alcance de C.J. Box. Es el vigésimo libro de la saga de Joe Pickett El ataque de un oso pardo y el intento de asesinato de un juez local desconceptarán a un guardia de Wyoming. En el número 1 está House of Blood and Earth La Casa de Sangre y Tierra de Sarah G. Maars La Pasión surge entre Bryce Quayton y Holt Atalar mientras buscan vengar la muerte de los amigos de Bruce. Una semana terrible para el box office para la taquilla cinematográfica por lo que todos ustedes saben que está aconteciendo. Las 5 primeras películas de la lista de las más populares solamente producen 30.7 millones de los cuales 10.7 corresponden a Onward de los estudios Disney que de revista esta semana en el primer lugar de popularidad. El total de recaudación de las primeras 10 películas es de 50 millones 350 mil dólares. El más bajo desde el 17 de marzo de 1995 cuando la película más taquillera la más popular era créalo o no Rote de Justin Hoffman. Una película que trata de un virus similar al ébola estrenada en el preciso momento en que un rote de esa enfermedad en Zaire causaba conmoción y preocupación mundial. Coincidencia, ¿no? La número dos a Still Believe todavía creo la biografía romántica de un cantante de música cristiana que hace 9.5 millones para esta semana. Y en la número tres es Blue Shot así como inyección de sangre. Lo nuevo de Vin Diesel con 9.2 millones. Total que el COVID-19 el coronavirus podría ser responsable de la pérdida de 17 mil billones en ingresos de taquilla entre enero y mayo de este año que va bien movido, por cierto. Y volvemos con música. El tercer álbum más popular es Y-R-E-G-H-L-Q-M-T-L-G Yo hago lo que me dé la gana de Bad Bunny algo que me ha hecho la actitud más criada de este rapero y todos los de su estilo. El número dos Cholombo de Yené Aiko es el tercer álbum de estudio de esta cantante norteamericana quien junto a Big Sean conformó el dúo 2080 2088 2088 El número uno de los álbumes más vendidos Eternal Attack de Liz Liz C. Bert es el segundo álbum de este rapero con cada nombre un álbum que estaba planeado para el 2018 y sale en el 2020 así que se pierden dos años de haber escuchado esta obra maestra imagínense ustedes Los Hot 100 los 100 más calientes el número tres para La Vida es Buena de Future futuro con la participación especial de Drake un rapero bien conocido en el mundo en el número dos Don't Start Now no comienzas ahora de Duvalipa y en el número uno una semana más diez semanas atención ya estás preparando su torta y su brindis el rapero Roddy Rich porque su tema de Vox va corriendo a batir un nuevo récord a quitarle el récord a Old Town Road de Little Nags X es todo por esta semana cuídense mucho ahora más que nunca se los digo y nos vemos chao vamos calma que hacen todo el público mirando hacia atrás si el show es de este lado es la razón aquí vamos aquí la no falsa alarma bueno vamos a abrir el sobre yo lo abro por favor déjame ver que pasa hoy ay el ganador artista venezolano de mayor proyección en el exterior José Luis Rodríguez le va a entregar el premio ronda 1986 Miss Universo Irene Saez va a entregar le va a entregar ra傘 antiga ni fifth fin si el vigor la el testimonio de mayor �� ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, queridos amigos. Hoy tengo el placer de entregar este premio a un eterno viajante. A un hombre que en su mente lleva un mensaje. En sus manos, una bandera de tres colores que la acompaña a través de todo el mundo. Y en su voz, una canción, unas palabras de amor, de unión y de paz. José Luis, este premio es para ti, por tan merecidos esfuerzos. Y desde lo más profundo de mi ser, deseo expresarte mi admiración. Éxitos y que Dios te bendiga. Bueno, eso es una sorpresa de José Luis que te tenía Irene Sáenz y esa casirita bellísima que va a ser nuestra próxima universidad. Esta es la sorpresa que José Luis te tiene a ti. ¡Gracias! 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 Amigas y amigos venezolanos, de más está decirle que cuando uno está por fuera, pues lo que representa, lo que siente es a cada corazón y a cada ser humano que habita esta tierra. El ser venezolano para mí es un orgullo, es representar una hermosa bandera y una libertad y un pensamiento que costó mucho, mucho a nuestros libertadores. Y recibirá el premio de manos de Irene Sáenz, una Miss Universo que no ha dejado de serlo todavía porque aparte de su belleza física, hay una belleza espiritual que trasluce y traspasa el alma. Así que amigas y amigos, gracias por esto tan lindo. José Luis, y estarías en el asunto pero no en la playa. Estarías en el asunto pero no en la playa. Ya vamos a regresar, agárrense de las manos y ya regresamos con José Luis Rodríguez, Irene y el premio Ronda 1986.